Para el vocero de los diputados del PLD, las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader son un claro ejemplo de improvisación. Es una medida más improvisada, que lo que busca siempre es buscar la forma de tumbar un tema, de decir que el gobierno está trabajando. Según los congresistas, el gobierno debe dar la cara y explicar que ha fallado en los organismos de seguridad nacional. Todos sabemos que no importa que esas medidas se tomen, si no se eliminan las negociaciones que están existiendo en la frontera. El gobierno ha reaccionado, no ha habido medidas preventivas y los organismos de seguridad tampoco han funcionado y que mencione los nombres de los empresarios y empresas privadas. Sin embargo, los legisladores del PRM entienden que es momento de dejar la politiquería y que se debe defender la soberanía del país. Si para que unos cuantos se hagan ricos, nosotros tenemos que permitir esa avalancha de haitianos que venga a quitarnos nuestra patria, que le costó tanta sangre. Incluso para hacer una gran cumbre, donde participemos todos los sectores que realmente nos preocupa, es respeto a la institucionalidad de este país. Este es un momento de defender la patria, la soberanía, por encima de cualquier charada y estupidez política que pueda decir alguien, como lo están diciendo ellos ahora. Se recuerda que el gobierno anunció la suspensión de emisión de nuevos visados a los habitantes de Haití, además de informar el cierre total de la frontera antes del jueves, si no se detiene la construcción de un canal en el lado haitiano que está desviando las aguas del río Masacre, límite natural entre los dos estados. Es Mirna Mateo, Noticias Su Mundo.